Oiga, sí, me encantaría, ¿sabes qué? Que abriéramos las líneas, abrimos las líneas desde ya para que empiecen a opinar nuestros oyentes con nuestro tema del día más inútil, ¿qué? ¿no les parece, compañeros? Sí, bueno, ¿por qué no abrimos llamadas internacionales de España, por ejemplo? De todas partes del mundo nos pueden llamar, claro que sí. Aló, al 652 85 25, ¿no? Así es, aló, ya creo que tenemos una llamada en línea, ¿no? Tenemos una llamada. Aló, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? No puede ser. Ay, Ángela. Hola, ¿cómo estás, Ángela? Ángela Ponce Miss España, para nuestros oyentes, la Miss España, sí. Que después de tantas veces que me han llamado, ahora, ahora siento que los quiero, y pues los llamo yo a vosotros. A ver, que nosotros también tenemos una presión muy especial por ti, la verdad, te admiramos muchísimo, te respetamos. En fin, pero cuéntanos a qué se debe tu llamada, el placer de tus llamadas. Nada, nada linda, si llamo a participar en el tema de más inútil que... Ah, sí, bueno, pues nada, te escuchamos, mi querida Ángela. Bueno, nada, pues más inútil que el cosito de Mara, pero bueno. No, hombre. Disculpadme un segundo, ¿qué? Espera un momento. Oye, Chevi, abrirle la puerta al domicilio, coño, que lleva media hora tocando la puerta, ¿por qué no le abrirla, estúpida? ¡Imbécil, imbécil! Mucho cuidado con coquetearlo porque te cojo de los huevos y te alco, coño. Vamos, tío. Disculpadme, ¿me decíais? No, tranquila, Ángela, tranquila, entendemos la situación por la que estás pasando en este momento. Tenemos una pregunta, ¿has venido a Colombia en algún momento? Pero claro, así es. Una vez fui, pero bueno, me tiré el paseo, la verdad. Me cayó un café caliente en esa parte de mi cuerpo que antes tenía y que ya no tengo. ¿Y dónde fue eso? Por palo quemado. Sí, disculpadme un segundo. Tranquila. Chevi, coño, no has lavado la losa, pendejo idiota. Vámonos. Dale un macho que llevo adentro, coño, esta noche no tendrás lo tuyo. Mira, este paquete, ¿estás viendo este paquete? No te lo comes a un cerro. Ay, por Dios, ¿pero qué está pasando? Disculpadme. Es que lo posee un demonio. Algo así, parece un exorcismo lo que estamos escuchando por allá. Sí, mis España, es que a veces nos damos cuenta que usted tiene mucha testosterona, que a veces se le sale la testosterona. ¿Se le sale solamente en la voz o quizás en otras actitudes también de repente se le sale? ¿En dónde se le sale? Aún conservo ciertas actitudes masculinas, la verdad. Pues me rasco el oído con la llave del carro, dejo pelitos en el lavamanos, tiro los calzoncillos, excusados, debajo de la cama, pero de resto soy pura feminidad. No, pues que menos malo. Soy una princesa de Disney. Una princesa de Disney. Pero cual Fiona por ahí. No, no, no. No, no. Se está burlando de mí, pedazo de inútil. No, no, no. No, no. Se está burlando de mí, madraca. Mucho respeto. No, 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 doña Ángela, para nada. No, no. Kevin, un hijo de la chinga me está molestando en Colombia. Quiero que le arranque los huevos. Se llama el pirata verga, mandadlo. No, hombre, no. Yo escucho, yo escucho la calle.